La quinta carrera premio Rebelde Way 2015 Enseña el camino por dentro del número 1 IndioFan les plantea luchas por fuera del número 6 Rap Avenue A dos cuerpos y medio viene corriendo el número 7 Poseído A Al pescuezo por dentro ganando posiciones el 2 First Ray Al pescuezo abierto corre el número 3 Drossel Dream A un cuerpo y cuarto viene corriendo el 4 Thor Glorioso A dos cuerpos y cuarto corre el número 5 Fast Silver Al pescuezo por fuera lo viene haciendo el 8 Amor Ligero ingresaron a la recta final 500 para el disco de número 1 IndioFan El pescuezo lo sigue por fuera del número 6 Rap Avenue A dos cuerpos y medio viene corriendo el número 2 First Ray abierto corre el número 7 Poseído A a la cabeza lo hace el número 4 Thor Glorioso Por dentro corre Drossel Dream Atropellando por fuera del número 5 Fast Silver en los últimos 120 metros El número 6 Rap Avenue Un cuerpo lo sigue por fuera el 7 Poseído A Sigue descontando abierto el número 5 Fast Silver Por el medio corre el 3 Drossel Dream en los últimos 30 metros El 7 Poseído A gana la quinta Y cruzaron el disco Asixtl Palau Asixtl Belén Asixtla Asixtla No Con Cheado Ad Rocket Ad Gracias. Gracias.